La provincia cuenta con la detección del HPV, del virus del papiloma humano, que es el que causa el cáncer de cuello uterino. Este test se hace solo en Jujuy, y se hace obviamente cuando las mujeres van a hacerse un papanicolado. El papanicolado, específicamente, es una cucharita de madera que toma una muestra del orificio del cuello uterino, que es lo que se estudia para ver si hay algún tipo de patología cervical que haga prevenir el cáncer de cuello uterino. El test, en cambio, es una cosa que determina genéticamente que el virus está presente, es decir, es de mucha exactitud. Al ser de mucha exactitud el test, no es necesario que la escobilla que se pase llegue hasta el orificio del cuello uterino. La técnica permite que la mujer sola se haga la toma. Esto es para comunidades alejadas, para comunidades donde hay mujeres que se resisten a hacerse un estudio ginecológico. Entonces, los agentes sanitarios le explican a la mujer cómo hacer la toma ella sola, la entregan y luego, si da positivo, esa mujer tiene que venir, por supuesto, a control ginecológico y a ser examinada adecuadamente, porque tiene presencia del virus que genera o tiene potencialidad de generar el cáncer de cuello uterino. Este proyecto se ha desarrollado solo en México, en Latinoamérica, solo en México, en una población acotada, y se está haciendo ahora en Jujuy, también en una población, la población nuestra, jujeña, y de acuerdo al resultado, que las primeras evaluaciones las estaremos haciendo recién en diciembre, se va a empezar a aplicar posteriori en el resto del país. Gracias. 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 Gracias.